Gobierno en Acción Además la policía comunitaria está desplegada en barrios y colonias de todo el país y ya comenzó a dar resultados, veamos Nosotros hemos perdido el miedo, la gente se siente confiable y lo expresan Aquí los asesinatos casi eran a diario, nos sentimos ahora llenos de felicidad porque no han habido asesinatos, podemos estar hasta horas de la noche y hay una gran tranquilidad Hasta la próxima edición de su noticiero Gobierno en Acción Te esperamos Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer